La vaca se está bebiendo agua, papá mía Mira como bebe agua Antes sabían una niña que estaban ahí y la vaca se iban a por ella ¿Los encerro? Sí, 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 ta-ta-ta-ta Ya, pero es más divertido porque... Uy, ella está levantando niebla ahí No, todos no tienen, pero es que es más divertido todos hacen na-na-na-na y uno hace muuuu Na-na-na-na-na, muuuu Na-na-na-na-na, muuuu ¿Dónde estamos, Sergio? Eh... Los lagos de Covadonga Los lagos de Covadonga ¿Cuál? Esa de ahí, mira Acércate un poco Espera Esa de ahí es una vaca morirada, no pare de vacuna Uy, se va a tapar el agua, eh, no, no, ese Echa la niebla viniendo para acá, ¿eh? Vamos arriba Mamá, ¿qué? Vuelve la niebla Vamos, vamos Ah, sí Vamos, vamos Esta va a que muy...